Muchísimas gracias por esta oportunidad que tenemos siempre de alertar a la gente, de decirle que no pise el palito, como dicen por ahí, ¿no? Y verdaderamente tenemos que hablar del ingenio malicioso de esta gente, de los estafadores, ¿no? Que buscan siempre renovarse. Ahora, con el tema de la vacunación también. Sin dudas. Acá lo que vamos a ver es que cada mes, cada dos meses, cada tres meses, cada equis periodo de tiempo, se va a ir renovando esto. La maniobra siempre es la misma, es obtener algún tipo de información que le permita al criminal acceder a alguna cuenta nuestra, tomar el control de nuestra cuenta, hacerse pasar por nosotros, hacerse una transferencia a nuestra cuenta bancaria, a nuestra bicicleta virtual. Siempre buscan lo mismo. Lo que van renovando es el pretexto. ¿Cuál es la excusa con la que se contactan ahora? Es la campaña de vacunación. Entonces, lo que yo le puedo decir al usuario es, jamás le pase ningún tipo de dato o un código que llegue por teléfono celular a otra persona que se lo está requiriendo. Entonces, si recibimos un mensaje que nos dice, nos tienes que pasar un código de seis dígitos para habilitar tal trámite, para ganar tal premio, para tal cosa, bueno, eso jamás lo hagan porque ese código de seis dígitos o de los dígitos que sean no es otra cosa que el segundo factor de autenticación que tiene cada una de las aplicaciones. Este segundo factor de autenticación no es otra cosa que aquello que le permite certificar a un sistema que quien posee esa clave es el titular genuino. Y no lo es. Lo único que pasa es que uno se lo está entregando al criminal. Entonces, jamás entregar este tipo de información, nunca la van a pedir por teléfono a una empresa o a una entidad financiera, ninguna marca, el Estado. Directamente, en cuanto le piden esta información, ya saben que es falso. Bien. Doctor, en el caso de encontrarnos con, o toparnos tristemente, con un estafador, digo, ¿con ese número se lo puede denunciar? ¿Se puede hacer una especie de lista negra donde sepamos que si ese número vuelve a llamar a otra persona, esté como denunciado? No sé si sería la palabra o que sea bloqueado por las empresas telefónicas. Sí, por supuesto que sí. Se puede investigar. El problema es que suelen utilizar líneas que le robaron ya a otra persona. Esto quiere decir que generalmente terminamos dirigiendo la investigación penal contra una persona que también fue víctima previamente del criminal. Esto es, si toman el código de seis dígitos de una persona y acceden a su WhatsApp, cambian los datos de la descripción de ese WhatsApp y a través de esa línea empiezan a defraudar a otras personas. Entonces, cuando nosotros hacemos la denuncia, nos encontramos con una persona que dice yo fui víctima de delito. Entonces, se vuelve realmente engorroso y muy difícil determinar la autoría de la persona real. Hay que hacer toda una trazabilidad de, bueno, desde dónde se mandó el primer mensaje o cómo se obtuvo la primera cuenta. Y eso es realmente muy difícil. No digo que no se pueda hacer, pero es complicado y requiere una inversión en una gran investigación. Así que mi mejor consejo no es solución, es prevención. Entonces, estén muy atentos y, digo, cuidarnos es el mejor arma de defensa que tenemos. Doctor, una pregunta. ¿El cibercrimen paga? Digo, usted como abogado ha recibido casos así y llegaron a buen puerto. Digo, ¿buen puerto para las víctimas? No, sin dudas. No en todos los casos se llega a buen puerto porque todo va a depender de la expertidad del criminal que tenemos detrás. Digo, si es un poco desprolijo, seguramente lo vamos a encontrar. Si ya estamos hablando de criminales más sofisticados, tienen herramientas tecnológicas que con las herramientas que tiene la justicia no los podemos investigar. Por eso nosotros siempre nos enfocamos en prevenir más que en solucionar. Obviamente, si esto se puede judicializar y en muchos casos es necesario, independientemente del resultado, porque uno que fue víctima de uno de estos delitos tiene que denunciar de inmediato por si con esa línea que nos acaban de robar le causan un mal a alguien más y esa persona después nos quiere denunciar a nosotros. Entonces nosotros tenemos el respaldo de, bueno, tengo la denuncia de que esta cuenta yo la perdí y no soy yo, porque si no después tenemos que demostrarle a un juez penal que nuestro número de línea no estaba bajo nuestro control. Bien. Doctor, hay que tener cuidado a quien uno agrega a sus redes sociales. O sea, les digo, porque a veces en el afán de tener más seguidores o amigos, uno acepta a cualquiera. ¿Y eso no puede abrirle las puertas a una ingeniería social para que nos averigüen cosas nuestras? Exactamente. Yo siempre recomiendo que las personas que no son creadores de contenido o que no tienen una cuenta de un emprendimiento con el que estén tratando de ganar dinero, tengan las cuentas privadas, porque en redes sociales nosotros contamos quiénes son nuestros vínculos, nuestra familia, dónde vivimos, nuestra rutina, nuestro estilo de vida, un montón de información día a día, todo el tiempo, como si viéramos en un reality. Y bueno, un criminal se nutre muchísimo de eso para después hacer una maniobra que sea creíble para nosotros.